Música Vamos a bailar, vamos a bailar Bailes, es, es, bailes, es, bailes de guapango 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 Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena, wey Que es lo que quiere esa nena, que es lo que quiere esa nena que lo que quieras que lo que quieras Te lo que quieras, 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 te Bailes, es, es, bailes, es, bailes de guapango ¿Qué es lo que quieras, oh nena? Ay, 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 ay Gracias.